La Cooperativa Nacional de Transportes Conatra y el Metro de Medellín realizaron una alianza para que a partir del martes 1 de noviembre los usuarios puedan acceder con mayor facilidad al sistema de transporte masivo. Las rutas 300 y 301 serán integradas. De igual modo, si vienes en el sistema metro, puedes integrarte en uno de nuestros vehículos de la ruta 300 y 301. Esperamos tener un beneficio cada vez mayor para la movilidad de todos ustedes. El convenio, firmado por estas dos empresas, permite que las personas puedan pagar su recorrido con la tarjeta cívica. Las rutas mantendrán su paso habitual, que posibilitan la integración con estaciones como Floresta, Santa Lucía, Estadio Suramericana y Hospital, entre otras. Más de 100 buses van a entrar en el sistema de recaudo electrónico para darle garantía y tranquilidad a los usuarios. Confianza de los usuarios, que es lo que estamos tratando de recuperar. Y además, es en una empresa, en un corredor exclusivo o un corredor muy importante en esta ciudad. Es Circular Conatra 300 y 301, que con el metro van a manejar la integración, el recaudo electrónico, ayudando a que el transporte público cada vez esté más integrado y sea más eficiente. Este año, Conatra ha presentado otros beneficios para usuarios. Entre ellos, la entrega de tarjetas cívicas con acceso gratuito a los buses para mujeres cuidadoras de personas con discapacidad.